Y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Hélder Otasso, él es presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de nuestro país. Presidente, ¿cómo está? Un gusto poder conversar nuevamente con usted aquí en Proindustrias. Buenas, sí, es un gusto para mí realmente poder estar y hablar un poco de nuestro sector. Presidente, ¿qué tal estuvo el movimiento por el Día de las Madres? Creo que después del inicio de clases, el Día de las Madres es uno de los días donde hay más movimiento de compra. Sí, la verdad que fue bastante. Ya nosotros como fabricantes, los preparativos son mucho antes, ¿verdad? Esto venimos nosotros ya un mes, un mes y medio antes, ya con una producción alta, para poder, digamos, entregar en tiempo y en forma a las tiendas que luego se encargan de vender, ¿verdad? Y hubo un reporte de muy buenas ventas para esta fecha. Para el Día del Padre, presidente, generalmente, ¿cómo se perfila? ¿Hay más ventas, más movimiento para el Día de la Madre o para el Día del Padre? Y nosotros tenemos registrado más ventas, al menos en calzado, para el Día de la Madre. Si bien en el Día del Padre también hay muy buenas ventas, no alcanza lo que sería al Día de la Madre. Y aparte, también se da una, la mayoría oferta o tiene en exposición más calzado femenino, pero ya es por la demanda también. ¿Se suele considerar, de repente, otoño-invierno como la temporada donde hay más ventas de calzados? Y me refiero que, en particular, a los de cuero, ¿verdad? Por el tema de que las chicas usan más botas, de todos los colores, de todos los diseños, ¿o no es así? Sí, normalmente en invierno tenemos muy buenas ventas en cuanto a calzados nacionales. Hay una mayor, digamos, hacia los productos nacionales gustan bastante, al menos todo lo que sería de cuero, ¿verdad? Y hoy los diseños, nosotros la verdad que hemos ampliado bastante la gama de diseño, de modelaje, acá a nivel local. Y eso hace que, la verdad, que guste bastante, ¿verdad? Creo que hoy día nosotros no estamos muy lejos de lo que serían otras industrias de otros países, ¿verdad? Y en cuanto a moda estamos bastante a la vanguardia. Así que, la verdad que en este tiempo de invierno se suelen dar muy buenas ventas. Si bien en el verano también, ¿verdad? Pero en el invierno hay... Y la producción a veces también no alcanza lo que sería en el verano. Así que, las fábricas están prácticamente a tope de producción hasta lo que fue el día de la madre. Veremos de ahora en adelante cómo se comporta hasta fines de junio, ¿verdad? Presidente, en cuanto a producción y ventas, ¿logramos ya igualar al menos lo que teníamos en el 2019 o todavía no podemos llegar a ese tope? La verdad es difícil para nosotros dar porque hubieron muchas fábricas que quedaron muy golpeadas durante la pandemia y algunas como que recién se van reestructurando, recién se van mejorando en cuanto a su producción y van alcanzando los niveles que tenían antes, ¿verdad? Y no todas, ¿verdad? Pero sí hay una mejora con relación a lo que fue el año pasado y los años anteriores, ¿verdad? Va mejorando poco a poco y creemos que eso va a llegar a un momento en el que vamos incluso a superar a lo que fue la previa, a lo que era, digamos, antes de la pandemia, ¿verdad? Bueno, nosotros somos un rubro que poco a poco, digamos, las fábricas van ampliando su gama de productos y si bien dependemos mucho del mercado interno, creo que cada fábrica fue haciendo un buen trabajo en cuanto a lo que sería tratar de desarrollar otros productos para aumentar su producción y poder ser más sustentable ahora. Y en ese sentido hemos mejorado bastante, así que yo creo que en lo que al menos este año tenemos una proyección de mejora en lo que respecta. Sobre proyección, proyectan para este año un crecimiento del 20%, es lo que decías, para el año pasado proyectaban 40%, ¿eso se llegó a cumplir, presidente? Se pudo lograr ese crecimiento del 40% el año pasado y te consulto, el año pasado era 40%, este año 20%, solo 20% aspiran a crecer. Sí, hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros el año pasado veníamos saliendo de la pandemia, entonces la cifra del 40% era en base a lo que era relativamente fue el 2021, ¿verdad? Que todavía veníamos muy afectado. Entonces, ya este año es en relación al año pasado, ¿verdad? Digamos que está previsto que sea mejor, ¿verdad? Si bien hasta hoy día no tenemos así un reporte, porque normalmente a mitad de año hacemos un corte de lo que sería toda la producción del año, del primer semestre. Lo que fue el año pasado, exactamente no llegamos a eso, pero tuvimos una mejora con relación al 2021, ¿verdad? El 2022 ya fue mejor y este 2023 se proyecta todavía a seguir mejorando. Como te digo, las fábricas están aumentando en el sentido de mejorando un poco lo que es, aumentando un poco la diversidad de productos y al aumentar la diversidad de productos, también van aumentando su volumen de producción. Presidente, vos sabés que conversando contigo nos damos cuenta que parece que al sector de calzados es como que más le está costando poder salir adelante después de esta pandemia, porque conversábamos con otros rubros, multitiendas, supermercados, centros comerciales, y nos decían, algunos inclusive ya superaron lo que fue el movimiento comercial del 2019 y otros lo están igualando o están a 5 o a 10% de igualarlo. ¿Cómo que al rubro del calzado le está costando más? Sí, la verdad que en el calzado es un poco complicado porque siempre afectan, digamos, las multitiendas venden diversidad de productos y capaz que en un momento dado están vendiendo más de un cierto tipo de productos, pueden estar cambiando nosotros. En nuestro caso el calzado depende de muchas cosas, depende también de la capacidad de compra de la gente, del consumidor, ¿verdad? Hay familias que fueron, digamos, golpeadas un poco en su economía y un calzado no es un producto, al menos un calzado de cuero no es un producto económico. Y sí, la verdad que no podemos escapar de esa realidad y decir que nos cuesta, ¿verdad? Un poquito más, pero sí estamos trabajando en ese sentido, en aumentar, como les dije, todo el desarrollo de tipos de productos para tratar de poco a poco ir ganando nuevamente nuestro mercado, ¿verdad? Que es de lo que dependemos exclusivamente, prácticamente. Presidente, con todos los factores que actualmente afectan a la producción y a las ventas, estamos hablando de inflación y también del costo de la materia prima, el producto final se termina encareciendo. Ese aumento que tiene el producto final, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo están manejando? ¿Lo absorben ustedes o eso ya repercute en el comprador? Y nosotros como fabricantes que entregamos a las tiendas, prácticamente realmente vinimos absorbiendo de un tiempo a esta parte. Ya las tiendas, normalmente por una cuestión de costo que ellos manejan, alquileres, personales, todo el marketing que le dan, ya dependería de cada tienda el recargo final, ¿verdad? Que nosotros como fábrica no hemos aumentado mucho, hemos tratado de absorber y buscar la manera de abaratarse estos costos para poder ser competitivos, ¿verdad? Pero sí, cada tienda ya maneja sus precios finales. Y eso es lo que a veces llega el comprador y termina hasta siendo un poco caro, ¿verdad? Y en cuanto al acceso a créditos, ¿cómo se están manejando? ¿Es posible? ¿Está pudiendo acceder el fabricante de calzados a créditos actualmente? Y digamos que aquellos que nos fueron afectados en la pandemia, que nos quedaron con moras, con atrasos, sí pueden acceder, ¿verdad? Hay una realidad con el crédito, ¿verdad? Una vez que uno tuvo un problema financiero, difícilmente lo pueda volver a acceder, ¿verdad? Entonces, si bien existen créditos internos que nosotros manejamos a través de proveedores, ¿verdad? Yo creo que el fabricante con eso a veces alcanza. Ahora sí, ya en el caso del tener que comprar maquinaria y todo eso, es necesario un crédito ya sea financiero, bancario. Y ahí es donde a veces no todos tienen ese acceso, ¿verdad? Es un problema que a veces se da y que quedó, digamos, quedó más fuerte después de lo que fue la pandemia porque muchos quedaron con ese problema. presidente, en cuanto a visibilidad de los productos, ¿ustedes tienen acceso, tienen ese convenio para poder hacer presentes sus productos, ya sea de repente en supermercados, en tiendas, en los shoppings, en los paseos? ¿Se logra ese acuerdo con los productores de calzados o como que cuesta todavía un poquitito más? Y cuesta, depende un poco de cada fabricante, ¿verdad? Hay asociaciones que sí tienen convenios directos, ¿verdad? O grupos, ¿verdad? Que forman así pequeños clases, pequeños grupos y sí trabajan directamente con las asociaciones, con las multitiendas y exhiben a veces, ¿verdad? Pero hay fabricantes que son reacios también a eso, ¿verdad? Hay fabricantes que depende del tipo de producto que haga, ¿verdad? Si es un producto, digamos, de una calidad muy buena, muchas veces no quiere exhibir en ese tipo de espacio, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces, hay diferentes tipos de fabricantes, diferentes, que desarrollan distintos tipos de productos y de distintas calidades, ¿verdad? Digamos que los que producen calzados de menor calidad o a más bajo costo son los que normalmente desarrollan o participan en ferias de ventas. Pero aquellos que sí tienen ya un mercado ganado o tienen una tienda que siempre, o tienen tiendas donde vender, prefieren no participar. Perfecto. Y en cuanto a exportación, ¿cómo estamos? ¿Brasil sigue siendo nuestro mercado principal? Las fábricas nacionales, nacionales, prácticamente no tienen exportación. Las que exportan son aquellas que hacen maquila y normalmente son de capital brasilero y en algunos casos con algo de capital nacional. Pero sí, mayormente van todo a Brasil aquellos que trabajan para maquila. Serían más los productos sintéticos, ¿verdad? Y sí, serían más ese tipo de productos. Por último, presidente, no quiero cerrar la entrevista, tengo que consultarte cómo estamos en cuanto a la competencia desleal al contrabando. ¿Mejoró, empeoró estos meses? ¿Cómo se mantuvo? Digamos que en parte a nosotros nos ayudó un poco que lo que venía de China mermó, digamos, con la pandemia, aumentaron los costos, ¿verdad? Aumentaron los costos. Y eso hizo que se opte un poco más por la industria nacional. Digamos que las multitiendas empezaron a mirar al productor local como un proveedor y eso ayudó un poco a que se genere todo ese pequeño crecimiento que venimos teniendo ahora en este tiempo. Pero eso se dio más en, digamos, en calzados económicos. Y sí, sigue siendo un problema el contrabando. Esperemos que en el nuevo gobierno que se venga, las instituciones empiecen a funcionar mejor, que puedan mejorar, puedan depurarse. Y bueno, nosotros dependemos mucho de nuestro mercado interno, como te había dicho, y poder llegar a zonas donde nos cuesta llegar o donde están abarrotados de productos de contrabando. Presidente, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Gracias por todos los datos que nos brindaste hoy aquí en Proindustria. Así le deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la oportunidad. Hasta luego.